Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minions de The Genshin Impact. Vamos a continuar por aquí con la aventura, estábamos a punto de entrar en Mondstadt. Os comento, ha habido algunas cosillas que he hecho fuera de cámara simplemente por ir viendo un poco la ciudad, ver si realmente merecía la pena hacer un episodio para ver la ciudad como tal y bueno pues he estado viendo algunas cositas. Vamos a entrar que os cuente y bueno pues antes de nada daros las gracias por haber visto el vídeo ayer a todos los que lo visteis que habéis sido un montonazo de gente, os lo agradezco un montonazo y sobre todo a todos aquellos que bueno pues a raíz del vídeo este os habéis interesado por el juego que hombre pues también evidentemente a uno como creador de contenido cuando trae un juego el hecho de conseguir que a la gente le atraiga pues también me, yo que sé, me llena. Así que nada, vamos a hacerle un poco de caña ya os digo, hicimos todo lo que era la parte un poco de investigación, he estado rescatando algunos portales y algunas cosas que ahora os iré explicando un poco como como he visto que funciona todo eso. Y luego después en cuenta lo que son la relación con los personajes, bueno se siente todavía un poco un poco raro las conversaciones con los NPCs puesto que como digo cada vez que hablas con un NPC la sensación es que te va a contestar cualquier cosa o sea de igual lo que tú le estés preguntando que va a contestar lo que tenga estipulado. Entonces digamos que esa sensación de interacción con el personaje no se siente tan fluida como otras veces que a lo mejor lo que es la respuesta que te dan está encaminada a la pregunta que tú has hecho. Aquí no, aquí salvo que estés preguntando por la tienda o estés preguntando específicamente por conocer sobre algo lo normal es que las respuestas sean bastante variopintas. Entonces estamos aquí en las puertas de monstras ya veis que nos marcan por allí un objetivo entre ya lo que sea la ciudad vale simplemente pues por verla y bueno pues hay por aquí algunas cositas de interacción con... uy está está cargando esto vale uy por dios camina un poco chico vale entonces como os digo estoy hablando un poco con los con los NPCs de por aquí fuera y ya os digo las conversaciones son un poco muy personaje secundario del anime vale cosas que realmente creo que nunca 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 volveré a hacer algo con ellos no lo tengo muy claro pero pero vamos casi seguro bueno como os digo esto es monstat es una ciudad pequeñita vale entiendo que luego después habrá ciudades mayores y tiene distintos tipos de mercaderes como cosas importantes que me he encontrado el mercader que hay aquí que es para tema de comida vale y aquel de allí enfrente que es para tema de alquimia son los dos mercaderes más interesantes que me he encontrado en cuanto a qué puedes hacer por aquí bueno pues tus propias recetas etcétera e ir mejorando a las maestrías conforme mejoras las maestrías dejas de tener que hacer un minijuego para cocinar vale esto fue algo que me encontré que me gustó mucho no sé si os lo enseñé en el otro vídeo pero bueno como veis aquí tengo maestría culinaria 1 de 5 vale no lo voy a poder subir al máximo pero para que veáis tú le das aquí a lo del tema de cocinar y cuando llega al punto idóneo le das vale y con eso consigues otro puntito de maestría me imagino que luego pues evidentemente conforme las recetas sean más complejas esa barra se irá moviendo cada vez más rápido pero bueno con esta no he hablado hola ana hola hay algo que puedo hacer por ti dice ella estás haciendo toserme la boca en plena pandemia eso es lo que me está haciendo estoy pidiendo un deseo arrojo una moneda al estanque de esta manera pido un deseo bastante bastante clean la conversación con esta persona pero bueno tienes que ser sincero de hacerlo cada día para que la de la fuente te escuchen lo siento no puedo dejar de toser nada chica ponte una mascarilla a mí que me cuentas que deseas venga he estado enferma por mucho tiempo desearía que la de la fuente me ayudara a mejorarme entonces no sería una carga para mis padres y mi hermano anthony vale bueno yo que sé me alegro por ti bueno como decía con lo del tema del alquimista pasa a tres cuerdas de lo mismo porque estoy hablando con margaret la jefa de la taberna cola de gato por fin consigo detenerte te estado siguiendo por un tiempo un forastero deambulando por la plaza es fácil de detectar perdón estás haciendo observarte estoy esperando que alguien me invita a tomar una copa en la taberna serás tú es broma relájate un poco monstrat es una ciudad romántica bueno cuéntame sobre ti ya puestos a ligar tío a tope yo solo soy simple la simple dueña de una taberna estoy seguro de que te habrá fijado en mi taberna mientras pasaba por aquí se llama cola de gato la verdad que no sé dónde está hasta luego joder me ha dejado con la palabra en la boca bueno básicamente monstrat es un sitio que es famoso por el vino vale entonces la mayoría de las conversaciones son un poco creepy porque hablas con una niña y te dice mi papá está siempre borracho y tú ahí en plan de joder qué buen rollo no sabes pero te lo cuenta así con una voz dulce y tal y dices bien guay perfecto bueno ahí se me había olvidado hacer una cosa que esto lo dejé pendiente que básicamente tenemos aquí a la entrada del pueblo hay como una especie de entrada para para viajeros y luego después lo de la herrería que lo voy a enseñar también ahora en un momentito vamos a ver lo importante la entrada de viajeros porque me tenían que entregar algo con ello no sé qué ha hecho el gato vamos a ver atas travi avisos que vale como veis esta sí que tiene voz el resto de conversaciones no están dobladas no tiene no tienen voz recoger recompensas vamos a ello tenemos la recompensa de los lados 2 3 y 4 he ido consiguiendo ya digo el grado 3 y 4 los he conseguido mientras que daba vueltas 10.000 demora es una burrada o sea tengo 34.000 ahora mismo no es barato otros 10.000 pero que me estás contando dame más venga échale ahí venga y proto gemas perfecto vale y como digo a nivel de lo que es la moneda de juego vale tengo donde está donde está bueno la carga esto es una burra 30.000 de carga por 188 sabéis o sea no quiero decir nada yo lo digo todo he conseguido algunos objetos algunas cosas vale nada del otro mundo pero bueno nos irán sirviendo y estos son elementos estamos la han dado los slimes etcétera vale que son son elementos para para hacer luego después alquimia vale tenemos por aquí ahora un montonazo de comida que me han dado lo cual está guapo vale porque hay tan dan algunas de ellas tienen tienen como bufos vale la ensalada saludable está por ejemplo me daba un 9% durante 300 segundos o sea durante cinco segundos cinco minutos perdón yo que sé cosas vale no no hay que darle muchas vueltas entonces vamos que me han dado que es cupón gachapón normal una semilla que ilumina la noche no importa la distancia bueno vale entiendo que será que será algún elemento para luego después la alquimia vamos a ver por aquí a este señor a Wagner puedo ayudarte en algo estaba componiendo vamos a ver no quiero decir lo que le he ido aquí bueno quiero forjar algo trajiste los materiales déjame echar un vistazo vamos a ver qué cosas se podrían forjar yo digo que no soy muy partidario los temas de forja vale podríamos hacer por aquí elementos a partir de esto no a partir del pedazo de hierro blanco podemos conseguir objetos de mineral de refinamiento al el momento no podemos hacer prácticamente nada vamos a intentar a ver si le podemos comprar el pico que fue una de las cosas que me quedé que vendes vamos a ver escoge tú mismo no encontrarás artículos de segunda categoría con Wagner vale vamos a ver no hay pico acá vale pero tenemos espada es que me da mucha rabia comprar estas cosas porque luego después sé que las vamos a conseguir incluso mejores vale o sea que me da mucha rabia porque estos son como objetos comunes que yo que sé no lo vamos a comprar vale importante luego el tema este que decía 46.000 tenemos o sea no sé si es ahora al principio que están dando un una burrada de una burrada de recompensas o que vamos a ver si este vende algo puedes escoger de entre estos artículos vale no son los mismos artículos pues nada cacote no hay no hay pico dios un gato está está revoltoso hoy por lo que sea vale vamos a ver vamos a subir entonces a la parte de arriba del de la ciudad claro porque subir a la parte de abajo es complicado pero bueno ya me entendéis a esta es la posada o qué es esto recomendación diaria el buen cazador el buen cazador trayendo a monstas la carne más fresca cada día recomendación del día del buen cazador plato de carnes frías bueno 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 tampoco nos vamos a leer la carta no que digo yo vámonos entré por el lado contrario de la ciudad con lo que me voy a caer por poco por ahí está hablando gente pero vamos a ignorar vale vamos directamente al punto que nos interesa que es allí tenemos que subir hasta arriba del todo está viendo que hay como unos objetos algo así se llaman que básicamente los pones encima de los portales y son los que te van a revelar las nuevas zonas del mapa es una forma un poco curiosa porque básicamente te obliga a tener que buscar dentro del mapa un nuevo enemigo que te dé ese objeto para luego después poder poder entregarlo en concreto el objeto que encontré yo no fue a base de un combate sino que fue a base de tener que pegar un salto o sea que estuvo bastante bien la verdad hay muchas recompensas a lo largo del mapa y premia mucho la investigación en el juego lo cual evidentemente pues me me agrada un hueván que no tengamos a este punto y aquí están todos los oradores vamos a ver en serio a eso son los animales usos los usan para correr del del viento y la gente de monsdat también las gusta usarlo les traigo aquí para darles a ti para que puedas experiencia de la respiración de la bueno, estás realmente emocionada con estos viento ¿no? bueno, eso es porque el viento es el corazón y el corazón de monsdat lleno entonces, suficiente es que hagamos la palabra, damos al mundo es fácil usarlo, pero aún tienes que prestar atención a mis instrucciones Verás tú que guarrazo me voy a pegar Esto es como la clase de Harry Potter Voy a subirle un momento el volumen Que no me dejan ahora mismo Porque creo que está un poquito bajo El sonido del juego Por no decir bajísimo Ahora lo subo Cortamos la tecla espacio Y ya podemos planear Lo puedes recoger Perfecto Un hongo que crece bajo las calidades Vale, vamos a hacer una cosita Un segundito, vamos a subir el volumen Es que lo bajé ayer para poder hacer esto En segundo plano Lo ponemos ahí a tope Ya tenemos sonido del juego Disculpadme porque he empezado el vídeo pero lo he empezado sin sonido Lo cual Bueno, pues no es lo más recomendable Dicen Parte positiva Ahora podemos investigar desde arriba Parte negativa, no tengo ni puñetera idea de dónde tengo que ir Vale Bastante bien Son como las salas, como las elitras De Minecraft básicamente Lo cual lo hace bastante sencillo de utilizar Vamos a subirnos aquí Y vamos a ver si somos capaces de llegar hasta ese punto Vale, en principio lo que me dicen es que tengo que ir planeando hasta el centro del pueblo Tengo aquí un portal que lo vamos a activar en un momentito Si quiero bajar rápido simplemente Me puedo dejar caer, ¿no? Vale Punto de teletransporte Y vamos a ello Estupendo Hemos subido al rango 5 así que vamos a recoger las recompensas también del rango 5 Oh, no Combate contra el dragón Por los 7 ya ha dicho Sky Ok Te lo compro Como traducción, bien Bueno, se supone que todos en el pueblo están acojonados con el dragón este, ¿vale? Fijo que el dragón este va a acabar siendo amigo nuestro No sé por qué No me digas más Nos vamos a enfrentar al dragón Bueno, espero que os haya gustado la ciudad porque ya la han reventado ¿Abre las alas, amigo? Ahí estamos Sabía yo que tocaba ¿Por qué estás haciendo un globo así con solo un glider? Estoy preveniendo tu falla con el poder de un mil lindos Ahora, concentra Vete a caer en el lindos No hay energía Uh, uh, uh Qué guapo esto, ¿no? A tope Pero bueno, qué puta locura de combates es este Bueno, combate Que esto no es un combate O sea, le estoy haciendo un tacto rectal al dragón, ¿no? Me colocan su espalda y estamos ahí a tope Aparecía como voz misteriosa que me estaba hablando O sea, entiendo que será a lo mejor la chica esa que aparecía antes Vale, ya que palíza te la No sé si ahora me habré pasado con el volumen de juego Espero que no Mira, eso es súper épico Hemos echado al dragón No me digas más, va a ser una waifu Tengo que esconderle los caminos al gato para que no venga por aquí Increíble Tienes el poder de ir contra el dragón ¿Estás un nuevo alineo? ¿O un nuevo Storm? ¿El Storm Terror está atacando a Mondstadt en sí mismo? ¡Caella, el Trailer! ¡Vas a la hora correcta! ¡Tenemos! No me digas más, el Kaia este va a pasar a formar parte de la crío Oh, bien Este es Kaia, nuestro capitán de caballero Estos dos son viajantes de fuera ¿De fuera? ¿Es todo lo que sabemos de ellos? Uh, long story short Las traducciones, la verdad que muchas veces no tienen nada que ver lo que está diciendo, pero vale Bienvenidos a Mondstadt Aunque no llegaste a los mejores momentos, estoy miedo Entiendo la angustia de ser separada de la familia No estoy muy segura de por qué estás buscando al gato animal Pero todo el mundo tiene sus secretos, ¿verdad? Relax Relax No te aprecio por más Primero y más En nombre de los knights de Favonius Me gustaría extenderme nuestra opinión No fue nada donde está la recompensa A tope, vamos El combate para defender la ciudad contra el dragón Justo ahora fue witness El gran maestro de los knights de Favonius También está muy interesado en conocerte Y formalmente te invita a ambos a nuestras headquarters Armario 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 desbloqueado Colecciona alas, voladoras y vestuarios Vale Ok Ahora podemos abrir la interfaz de usuario A ver, info Bueno, le puse lo del cumpleaños y eso Porque me da un poco igual Y ahora aparecen aquí Bueno, pues Más información de voz Que nos da un poco igual ¿Sabéis? O sea Sin problemas Vale, vamos a ver el tema de armas Que esto sí que me interesa mirar Porque habíamos conseguido arcos nuevos Efectivamente Vamos a cambiarle el arco Ya que estamos Me habéis dicho que Muchos de vosotros Lo estáis jugando con mando Yo particularmente lo estoy jugando En el momento con ratón y teclado Porque, bueno Pues no tengo mucha problemática en ello Pero Vale, esto lo tengo equipado en otro personaje Y este es el que tiene equipado Este Ok Venga Let's go Si ahora le doy a volar No se llega a activar Cuando estoy en el suelo No puedo despegar desde el suelo Vamos Solamente puedo planear Vale Tenemos que ir entonces A la base Que sería Hacia allá Bajo allá Esto es el monstruo nuevo Voy a meterme Simplemente porque Se quita ya el mensaje Porque es que si no A ver Me ha faltado uno por ver Vale, estupendo Todo visto, ¿no? Vale Para quitar el mensaje Porque es que si no Va a estar ahí A perpetuidad Vale Esto sería Allí Vamos a la sede Estoy viendo que allí arriba Tiene que haber otro portal O algo Porque me lo marcan En minimapa a la izquierda No sé si lo veis Hay un... Aquí ya entré Mientras que estaba investigando Entra a la sede Vamos para adentro Paymon La mejor compañera de viaje Bueno, como hemos dicho antes En el otro vídeo Y toda la historia Evidentemente los juegos Se parecen mucho entre sí Tiene ese toquecillo Pero tiene su historia propia Lo cual me gusta mucho Jeanne ¿Qué es lo que pasa? Pensé que nos acordamos Encontrarlos aquí Hay un piso de terror En la ciudad Una vez que nos encontremos Tenemos que... Reláx Voy a dar una mano Cuando el tiempo Voy a dar una mano Y bueno... Voy a dar una mano Voy a dar una mano Gene Por ahora Voy a dar una mano Lo que he traído Y terminas Solo Voy a dar una mano ¿Van a llenad? Voy a dar de luz Y una mano En cuanto después Voy a dar de luz Voy a dar una mano ¡Oh! ¿Estás aquí para ayudarnos? Estas dos son tan adorables. Sin embargo, el tiempo es desagradable. El terror de la banda sonora ha causado una ruta en la región desde su reciente resurgencia. Simplemente dicho, la sfera elemental y las líneas de Mondstadt son ahora adecuados a una caja en las manos de una cintura. Para un mago, no podría ser mucho peor. Mi piel es una partícula elemental fuera de una caja en la caja. Si no fuera de esta interferencia, los knights de Favonius tendrían mejores formas de ayudarte a que simplemente... ...pueden poner posturas de persona. Simplemente pedimos que repose a Mondstadt mientras te ayudemos a buscar a tu hermana. No puedo dejar que hagan todo el trabajo. ¡Qué bien todo suyo! ¿Dónde está la posada? A tope, ¿sabes? ¡Hola! ¡Muy bien! En ese caso necesitamos un plan. Con Storm Terror ahora directamente atacando a Mondstadt, podríamos tener la oportunidad de cortar este problema en la fuente. Lisa ha revelado las fuentes de poder de Storm Terror con su magia de la detección. ¿Es así? Están ubicados en los templos de 4 winds abandonados. La capacidad de destruir estos tipos de tormentos puede ser atribuida a la detección de poder de los templos. ¿Os habéis dado cuenta de que ninguna tiene nariz? O sea, que lo hacen con la sombra. Nuestro objetivo es lidiar con 3 de los 4 templos. Yo confío que todo el mundo entiende por lo que solo lidiamos con 3. ¡Haiman no lo hace! ¿Es algo que solo los lugareños saben? Mejor preguntemos más tarde. Venga, vamos a preguntar. Es que te contesta cualquier cosa, macho. Es maravilloso. No hay punto en mantener una posición defensiva. Vale, tenemos que tomar iniciativa y actuar antes de que la situación escala. ¿Qué es esto? Gachapón. Recomendado para principiales. ¡Oh! Compra. No me interesa. ¿Esto qué son? Simplemente un gachapón de evento de personaje. O sea que... Un pagar, ¿no? Pedir un deseo. No puedo pedir deseos. Pedir 10 deseos. No puedo pedir uno. Voy a pedir 10. No puedo pedir deseos. Vale. Ok. Me imagino que entonces se podrán conseguir los temas esos. O bien a través de algún evento o algo que consiga dentro del propio juego. O no sé si se podrán conseguir de forma externa. No tengo ni idea. Tampoco voy a entrar en la tienda. O sea que me da igual. Eh... No. No voy a ir al herrero porque me da un poco igual. Eh... Lo del tema de ir al herrero es básicamente pues eso. Para poder conseguir mejor equipamiento. Pero... Ahora de momento me da un poco igual. Vamos a ver lo de las armas. Porque sí que parece como que tenemos algún arma nueva. Ah bueno. Ahora te dice lo de fortalecer. No quisiera gastar puntos en estas mierdas. Sinceramente. Haz clic para añadir rápidamente materiales de fortalecimiento. Ah vale. Bueno. Son otras armas. Ah bueno. Entonces no está muy mal. Lo único que no me gusta es gastar de esto. Vamos a quitarlos. No quiero gastar cosas de estas hombre. Esta vamos a reservarlo para cuando tengamos un arma buena de verdad. Lo que pasa es que con esto solamente subimos 4 niveles. Yo lo sé. Y esto lo añadimos también. Bueno. A tomar viento. Fortalecer. Vale. Mejora nivel 7. Ataque básico de 33 a 48. Confirmemos. Me parece bien. Ok. Ya sabemos entonces como se fortalecen las armas también. Mira. Aquí está toda la gente flipando con la tormenta que hay. A ver. Hablemos con esta. Que esta está impasible. Al paso del tiempo. Dame las recompensas. Dame las recompensas. Ya tengo las de level 5. Recompensas recogidas. Encuentro del destino. ¿Esto es lo que me pedía el otro? A ver. Esto era. Alta izquierdo. Aquí. Vale. Perfecto. Lisa. Carpe Diem. Prueba. Party itinerante. Se obtiene al completar el desafío de prueba de 20. Ah. Se puede probar. Empezar a usar. Vamos a probarlo. Yo lo sé. Si podemos llevar más personajes. Vamos. Mi hermano. Básicamente. Me ha dicho que estaba jugando al jueguecito. Y que tiene ya un montonazo de personajes y tal. O sea que me imagino que podemos hacer cosas por aquí. Decreción de personaje. La habilidad elemental de 20 no solo lanza enemigos sino que también le permite volar alto. También puede usar su habilidad definitiva para atraer a los enemigos y crear una apertura en la batalla. Los enemigos atraídos al vacío que se crea en el aire son un blanco fácil. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este personaje? Tiene alas. No tiene alas, ¿verdad? Venga, confía. Vean... Oye, pues pega bien, eh. Sí. Cubre bien, eh. Me doy. Es que lo hagan. Los dejan en el aire para poder dispararles. Vale, vale. Creo que voy entendiendo un poco cómo funciona esto. Vale, creo que funciona No me hagáis mucho caso Pero vamos a intentar reunirlos a todos de nuevo Oye, que son level 80, ¿eh? Poca broma Vale, yo también soy level 80, cállate Venga Vale, o sea, los mete ahí en la habilidad esa Vale, llevamos derrotados 11 de 25 Es que es una burrada la habilidad esta, tú O sea, está, vamos Tremenda, no, tienes one Creo que puedes salir Vale Ey, 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 que se me ha escapado uno Vale, 22 de 25 Oye, pega bastante bien el personaje este Vale, y ese mago que tiene como una especie de protección ¿Qué ocurre con él? Vale, que no le puedo dar, ¿verdad? Imagino que hasta que no mate a todos los enemigos no podré darle Puede ser Vale Tengo que bajarle el escudo ese, puede ser No sé, vamos a probar al otro Que tiene como un ataque físico No le hago nada, tío A ver Ay, 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 ahora sí Ahora sí, ahora sí, papá ¿Dónde estás? Vale, mira, toda la gente que estás llevando juntas Vale, si no le das tiempo, me imagino, a regenerar el escudo Le podrás untar el hocico, pero va a ser bien Como me den estos dos personajes, vamos O sea, me flipo yo solo No, me he caído yo también Desafío completado, vale, vale, vale Desafío todo completo Puede salir del escenario para recoger las recompensas O continuar probando a este personaje Salir al escenario, ya está Final del desafío Vale, estupendo Oye, pues en cuanto a habilidades y tal Bastante chulo No me da esa sensación que le suele pasar a otros juegos Como de demasiada mierda en pantalla De pronto de epilepsia total Lo cual Mola Y ahora la pregunta es ¿Qué recompensa me han dado y dónde está? O esto es simplemente probarlo y ya está No Ah, recoger, vale, me han dado la protogema esta Simplemente por probarlo Vale, vale, vale Y tenemos varios personajes para poder probarlo Luego después, más adelante Ok Vale, el carpe die en esto Que es por cada día Podemos reclamar Vale, lo que suele pasar Por cada día de conexión podemos Reclamar recompensas Y Joder, pensaba ni nada de ese personaje Me estaba empezando a volar la cabeza Hala Tenemos tres tipos de alas Por lo que parece Y tenemos estas que son las mías Entiendo Vale, me he equipado las alas protectoras estas Tienen una pintaza que lo flipas Vale, vamos a mejorar entonces Por aquí que tenemos Para mejorar el personaje Tengo 21 pergaminos de estos Que los estoy guardando De momento no me interesa subir el personaje Gastando cosas Vámonos Sí, sé que está ahí el Blasmith Pero Que no vamos a comprar de nada, amiga ¿Por qué? Quiero encontrar un arma para Paimon Ah, vale, que es para ella Me van a dar el pico Me van a dar el pico Bracen Bracen Y ahora te ayudaré a formar lo que tienes No necesito Tengo otras cosas que hacer Me parece que un hombre corto Temprado ¿Eso fue algo que dijimos? A ver, consejo de combate Vamos a quitarnos los todos del medio también De vez en cuando te metes en unas charlas, tío Que uff Madre mía Vale, me imagino que entonces A partir de ahora Ya sí que podré empezar a A utilizar A utilizar Lo del tema de lo del pico Venga Vámonos por acá No sé qué es todo eso Que se ve por allí iluminado Pero hay cosas Vamos a reunirnos con Amber Y prácticamente Terminamos aquí Por mucho que me gustaría Pegarle fuego al juego Y seguir aquí a muerte Ahora me van a hacer el tutorial de cocina Llevo ya 25 minutos Haciendo cosas Hablemos con Lynn ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo ver? ¡Vamos, travelers! Yo soy Lynn El experto del survival de la aventurera Como pueden ver Estoy experimentando con Los resultados Eat antes de ir La primera regla En la survival guide ¿Picnic? Oh, Paimon solo ama picnics. Mi partner de viaje aquí es bueno a cocinar también. Eso es lo que puedes hacer. No tienes muchas oportunidades de aprender de un experto de survival. Hay algunos huevos y carne en la barra allí. Pese a hacer un pollo. Tengo que hacer más. Saquemos la maestría. Creo que no gasto materiales, por lo que estoy viendo. Así que vamos a subirnos la maestría a tope y ya está. Vale, pues ya estaría. Porque ya el resto de cosas creo que no puedo hacerlas. Uy, puedo hacer también materiales a partir del trigo. Bueno, 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 papá. Venga, hablemos con Lina. ¿Está listo? Mmm... Déjame probar. Madre mía, cómo come. Come igual que piensas. Ah... Ahora, eso es realmente delicioso. Eres, en realidad, hermosa. ¡No te dije así! Con tus habilidades culinarias, deberías probar más difíciles. Oh, tengo algunos ingredientes rojos en mi baga. Tendránlos y regresar a esta comida. ¿Puedes realmente tenerlos? ¿No vas a salir de los ingredientes? Está bien. Tienes que encontrar muchos ingredientes cuando explorando la tierra. No olvides que no se hagan. No olvides que no se hagan. Hay también un restaurante en Mondstadt. No necesito un restaurante en Mondstadt. No necesito un restaurante en Mondstadt. Así que no necesito un restaurante. Mucho apoyo y mucho amor. Y... Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.